Ok, bien, 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 bien Backflip Craché el server haciendo un backflip Me sentiría muy mal No, no craché yo el server haciendo un backflip, ¿no? Pará, no habían dicho nada No habían dicho nada, pará Creo que craché antes de que haga el backflip Por la duda no voy a hacer nada más, boludo F2 ni carry Hay alguien que está apretando el F12, boludo ¡Gracias! ¡Gracias!